Bueno, estamos con Juan Conblit de Argentina. Juan es doctor en historia, es investigador del CONICET, trabaja como docente en la UBA y en la Universidad General Sarmiento y es integrante del CICP, del Centro de Investigación para la Crítica Práctica, que tiene su base en Buenos Aires. Y bueno, entre sus temas de investigación, reflexión y militancia está el estudio del capitalismo en Latinoamérica, en particular ha trabajado sobre Argentina y Venezuela y queríamos conversar con él esta mañana sobre algunas características generales de la actual crisis capitalista, en particular todos los efectos que ha traído la pandemia del COVID-19 en el mundo y en particular en nuestra región, así que bueno, un poco sobre eso vamos a conversar. Así que bueno, Juan, gracias por sumarte a esta conversación del ciclo de charlas de Hemisferio Izquierdo por nuestros cuatro años. Queríamos conversar conversando contigo en torno a qué elementos generales podemos ver en la crisis actual, que según dicen todos los analistas, es la más importante desde la recesión del año 29 del siglo anterior, qué cosas son más generales de la crisis del capitalismo, al menos de los últimos 40, 50 años, y qué novedad trae el COVID-19, es solo un shock externo, digamos apareció un virus maldito y la economía estaba bien y se enfermó, o en realidad hay una potenciación de la crisis por el efecto del COVID, pero no es solo un efecto del COVID-19, cómo estás mirando esta particularidad, qué debates estás viendo ahí, que se están dando ahora. Gracias por la invitación, siempre es un gusto colaborar con ustedes. Bueno, sí, es difícil de discernir la pregunta porque efectivamente uno tiene características que ya venía habiendo de una crisis a nivel general, después del momento mayor de agudo del 2008-2009, hay una recuperación, pero la recuperación ya empezaba a mostrar síntomas de dificultades para sostenerse, y ese ciclo que empieza en 2018-2019, que empieza a parecer que recupera, pero que empieza a tener ya un freno donde la recuperación se sostenía en gran medida con una expansión muy fuerte del crédito y una expansión muy fuerte del gasto público con déficit, había logrado cierta recuperación del empleo, si veníamos Estados Unidos, había un pequeño boom de empleo, pero basado en empleo muy precario y de bajos ingresos, y ya mostraba un signo en China, un freno en el crecimiento. Y esa crisis de 2008-2009 se enmarca en una crisis mucho más general a nivel mundial, donde lo que vamos viendo son oleadas de expansión, pero sostenidas en gran medida sobre la base de una expansión de lo que se puede llamar capital ficticio, pero basado sobre todo en los movimientos de expansión monetaria, los quantitivism, que se llaman, que son momentos de expansión muy fuerte del crédito y de la emisión en Estados Unidos y también del banco central europeo, y de tasas de interés muy bajas para estimular la producción, pero que no tienen un correlato. A su vez, hay una serie de transformaciones, desde los 70 para acá, para marcar una fecha como, digamos, esquemática de transformación, que van llevando a una transformación en términos de lo que se conoce, digamos, como la globalización o la mundialización, que tiene que ver con el desarrollo de la crisis y la transformación productiva, y la forma de salir de la crisis es incorporando más tecnologías, incorporando un aumento de la tasa de explotación, y eso se va haciendo con la incorporación del sudeste asiático, la incorporación de Asia, sobre la base de una fragmentación del trabajo y de la edición internacional del trabajo, donde aparecen trabajos, digamos, primeros simples y de cierta, digamos, mecanización que permite la incorporación de los obreros menos calificados y que va complejizándose cada vez más, pero integrando en lo que se conoce la fragmentación mundial, espacios que estaban más, de alguna manera, autocentrados y aislados. No aislados, pero sí, digamos, de una forma más nacional de articulación de cada país a una forma más de integración mundial. Ese contexto general de crisis, más la forma de transformación de los procesos de trabajo, tiene mucho que ver con cómo la pandemia se va desarrollando, o sea, cómo los carriles en los cuales va del epicentro, digamos, en China, en Wuhan, va avanzando sobre diferentes países. Es decir, cuando se habla de una crisis, no hay que mirar solo la caída de los mercados, la caída de la bolsa, los indicadores financieros, sino que crisis también es la forma en la cual el capitalismo está desarrollando en términos de la forma en la cual va organizando la producción y la forma en la cual va resolviendo esa crisis. Y esta transformación productiva para intentar aumentar la tasa de explotación fue llevando a una fragmentación particular que va a ser en las formas en las cuales el virus, digamos, va avanzando en la sociedad. Es decir, bueno, el virus es parte de la sociedad, pero va tomando diferentes formas nacionales. Y, por un lado, la interconexión evidente que hace que todo se haga mucho más rápido y que haga que, digamos, la expansión sea muy veloz. Hay otras epidemias mundiales, pero, digamos, esta tiene la particularidad de la velocidad en la cual va expandiéndose, pero también la velocidad de respuesta. Digamos, es una epidemia que todavía estamos atravesándola y es muy grave, pero también tiene una capacidad de respuesta muy fuerte. Pero esa capacidad de respuesta tiene como condiciones de agudizar una crisis. ¿Cuánto de esto es, bueno, se descubre la vacuna y se solucionó y todo se absorbe y todo se soluciona y todo vuelve a la normalidad? ¿Cuánto esto es de desencadenante de algo que se va a transformar? Hay que diferenciar lo que es quizás la coyuntura del mediano a largo plazo. En términos de la coyuntura puede haber un rebote, esto que se discute salida en B o salida en W. Hay que ver también ahí la cuestión epidemiológica de las segundas oleadas, el impacto que tenga, con muchos determinantes específicos. Pero sí está claro que la forma en la cual se enfrentó esta crisis va en el mismo sentido que venía desarrollándose la crisis. No es que, digamos, es novedoso. O sea, la respuesta que dan para poner casos paradigmáticos China y Corea del Sur tiene que ver con las particularidades del capitalismo en China y Corea del Sur. Hay dos niveles, si se quiere, de respuesta. Un nivel de respuesta que es cómo frenar el virus, o cómo frenar el avance de los contagios, que tiene que ver con el tipo de cuarentena, el tipo de control social y el tipo de medidas sanitarias, políticas tomadas para frenar. Y otro es, si se quiere, el aspecto de estímulo, para que ese colapso implica el freno a actividad, cómo apaciguarlo. Y ahí encontramos dos niveles. Un, lo que decías vos, el tipo de respuesta tiene que ver con, en gran medida, con la división de atención del trabajo, el lugar que juega cada país, cada región, en donde los países que tienen la inserción sobre la base en una manera menos calificada, muy disciplinada, con un estado fuerte que estructura esa inserción, han tenido una capacidad de limitar el movimiento, de frenar, o de seguimiento de las prácticas, digamos, de lo que se llama testeo y aislamiento, y de poder, digamos, controlar el virus, mucho más, si se quiere, estatizadas y mucho más controladas, que en Europa, o en, digamos, en alguna medida en América del Sur, aunque después vamos a ver los detalles de América del Sur, donde hay mucho menos capacidad de, digamos, aislamiento. Ustedes en Uruguay tuvieron su éxito, su modelito donde funcionó, pero lo que uno ve en el resto, sobre todo con Brasil a la cabeza, pero uno ve en Argentina, Perú, Colombia, México, es que la cuestión, Chile, digamos, que está en una situación muy grave, esa capacidad de un estado centralizado fuerte de respuesta no fue tal, pero si miramos Estados Unidos, Europa tampoco. Es decir, o tardan mucho con un costo de envidia muy alto y con, digamos, una menor capacidad de un control central, digamos, de esa disciplina del estado. Eso tiene que ver con, en gran medida, con cómo fueron insertados esos países en la unidad mundial y el rol que tienen en términos de disciplina de la fuerza de trabajo, de atributos de la fuerza productiva, de características que tienen los trabajadores y su conciencia, que se va, digamos, desarrollándose a la base de qué rol juegan en la unidad mundial. Es decir, no es lo mismo decirle a un europeo que no salga de su casa, que decirle a un chino que no salga de su casa. Esquematizando mucho. Y no es lo mismo decirle a un europeo que se quede un tiempo en su casa, que a alguien que vive una bella miseria en Argentina, que se quede en su casa. Los tres responden diferente e implican una relación con el estado diferente. Pero además lo que venía planteando es que la forma de responder en términos de que como se frena la actividad y se frena a nivel mundial, hay todos los paquetes de estímulo, como se plantea, como de anticíclicos o demás, van en el mismo sentido de lo que se venía haciendo antes. ¿En qué punto? En lo que es la emisión y la expansión de crédito fiscal y sobre todo de emisión, como forma de sostener que no termine de colapsar inmediatamente todo. Y los niveles que vemos son, pero sí lo que vemos es el salto, son saltos enormes. Lo que parecía ser una expansión monetaria muy fuerte en 2008-2009, hoy nos vemos que estamos hablando de paquetes del 20, 30, 40% del PBI a nivel de las potencias mundiales. Y entonces lo que va a hacer esto es que lo que aparece ser como que en un punto hay una respuesta coordinada económica general, está llevando a todos los países a una masa de expansión no acompañada por el movimiento real de la generación de valor. Y entonces, bueno, lo que por ahora es sostener una actividad y no termina de estallar, aunque ya hay síntomas por la suba de los bonos, la suba de la bolsa, hay ciertos síntomas más generales, abona a una situación general de sobreproducción. En decir, estás teniendo una actividad económica que no tiene un correlato en la que vos generás como capacidad de consumo. Agudizándolo porque lo estás haciendo al conjunto de todos los países al mismo tiempo, con lo cual lo que vas a empezar a encontrar es que el exceso de producción general que va a haber va a empezar a chocar con que no tenés compradores, porque todos están haciendo esto para salvarse a sí mismos, y eso va a llevar a serlos a que, bueno, se van a encontrar con que todos aumentaron su producción y que nadie tiene, o sea, sostuvieron su producción, o sea, que lo aumentaron y no tienen correlato en la capacidad de absorber eso. Ahí hay un debate, ¿no?, en torno a la efectividad que tiene hoy, no sé, pienso en el descenso de las tasas, que ha estado muy sobre la mesa, cuando ya eran bajas, digamos. Entonces, no hay un debate si eso hoy es efectivo, dentro de las propias economistas mainstream, ¿no?, como los más keynesianos, un poco más escépticos. ¿Qué valoración vos tenés? O sea, vos estás viendo esto, que se emite para resolver un problema de una producción que no va a tener compradores, y eso en algún momento va a ser imposible de sostener. No sabemos cuándo y qué forma. Sí, la forma ideológica que va tomando esto es, bueno, llegó el fin del neoliberalismo, mostró fracasado en el neoliberalismo, y ahora es el momento de la expansión monetaria. Ahí va, como un momento keynesiano, algo así. Keynesiano, y que muestran todos los keynesianos, están como saliendo de vuelta a la palestra de los debates académicos y debates políticos, incluso en términos de, bueno, no es un problema de conflicto distributivo, sino que ahora hay que emitir, y todos podemos hacer que expanda el consumo, y todos podemos hacer que avanzar. Que en el contexto de la crisis parece no tener consecuencias inmediatas de tipo inflacionarias o de estallidos, pero que todo indica que, digamos, lo que va a generar, incluso aunque genere un correlato, porque muchos de estos paquetes, sobre todo en los países tipo alemanes, donde algún tipo de estímulo más dirigido, apuntan a algún tipo de cambio de transformación tecnológica, grandes planes a futuro de ferrocarriles nuevos, grandes planes de una especie de Green New Deal, donde toda esta inversión tiene que ir a una nueva tecnología autoelectrónica, de menor consumos y demás, que desencadenaría un aumento potencial de la productividad, si todos lo hacen al mismo tiempo, lo que va a implicar es que va a haber alguno que va a tener una capacidad de producir mucho más grande de todos, incluso aunque tuviese su correlato, que no fuese simplemente algo que termina yendo a bonos y a una expansión ficticia más grande, aunque tuviese su correlato en la transformación productiva, dado que se está haciendo a nivel general, lo que va a empezar a hacer, y de forma, digamos, descoordinada, porque responde al carácter del capitalismo, incluso cuando responde a bancos centrales, como el Banco Europeo, que intenta coordinarlo, es que todos van a tener su expansión, digamos, en el caso más positivo que realmente resulte en una transformación productiva, el resultado va a ser que todos aumenten su capacidad de producción sin acompañar un aumento de la capacidad de demanda. Y por lo tanto, va a haber un choque. Algunos van a poder, digamos, ese cambio, capitalizarlo, y otros van a terminar fundiendo. Con lo cual va a llevar a conflictos, como el que podemos ver incipientemente, bueno, ya no está incipiente, porque está presente el China y Estados Unidos, y que van a agudizarse a nivel europeo con el Brexit, es decir, son tendencias que veníamos viendo. Esto no es una novedad del coronavirus, sino que es algo que en todo caso se potencia. A ver, es decir, el coronavirus realmente hubiese llegado a un contexto diferente, hubiese potenciado una crisis, cosas diferentes. Es decir, hay algo específico del coronavirus que hace que esto sea más agudo y más brutal. Y que evidentemente la vacuna o algún tipo de capacidad de reactivar la economía, de frenar la cuestión pandémica, va a implicar un rebote. Pero la forma en la cual se abordó y todo, hace que lo que era una crisis se potencie. Lo que ya venía siendo una forma de la crisis, el alcalde 70, de expansión del crédito, expansión del crédito, como forma de sostener la actividad económica, y como forma de sostener que no caiga grandes empresas, que no caigan los albatajes, etc. Está todo potenciado. Entonces, no digo que no haya algo específico del momento del virus que haga a la intensidad posible. Me parece que hay que medir la intensidad entre el corto plazo, lo que puede ya ser un rebote. Pero después tenés una masa de capital, digamos, ficticio emitido, que va a generar una situación de que hay un sector enorme en la economía que no puede sostener eso. Agudizado por este elemento de centrarse nacional, que también veníamos viendo. Digamos, en el 2008 se frena la expansión del comercio mundial por producto. Tenemos como esto del Brexit y diferentes acciones políticas. La historia de Trump. De Trump, etc. Que van frenando la expansión. Y vemos como políticas autocentradas de crecimiento, pero que tienen como condición que después tenés que la unidad mundial sigue existiendo, en el que te podés aislar, en que entonces lo que aumentás tu producción tenés que colocarlo en el mercado mundial, eso te lleva un choque. Y ahí vos, en este debate que a veces se da muy en el plano como de la geopolítica, sin mirar las particularidades del capitalismo y sus crisis, no a la supuesta emergencia, digo supuesta, no porque no sea, sino porque está en discusión, emergencia de China, y qué rol ocupa Estados Unidos ahí en torno a los centros principales de la acumulación. ¿Cómo estás viendo la crisis actual desatada por el coronavirus en esas grandes tendencias, digamos? ¿Es posible esbozar un cambio en mediano plazo? ¿O va a seguir, no, en esto de que Estados Unidos le compra a China su excedente y China lo financia? Y hay como una dinámica ahí muy articulada. Sí, la expansión de China está vinculada inmediatamente a la expansión de Estados Unidos, no hay nada, digamos, la posición de sacople, digamos, pero sí es cierto que la forma en la cual China ha ido avanzando en esa relación va como complejizando renglones de la producción y entonces de alguna manera algún tipo de las importaciones que requiere Estados Unidos puede limitarlas o puede poner un freno. o por lo menos no sentirse tan inmediatamente amenazados y se le corta algún tipo de vínculo inmediato. De todas formas sigue siendo una integración muy fuerte, lo cual también incluso lleva a empresas de Estados Unidos a choquen con Trump, es decir, no es lineal el conflicto. O sea, hay un sector que quiere más, centrado en el petróleo, centrado en cierta producción alimentaria, cierta producción más típica de Estados Unidos y menos integrada en términos de la Unión Mundial, pero hay todo otro sector que tiene toda una vinculación con China muy fuerte que no quiere un conflicto de separación. Y del lado chino aumenta la demanda interna, aumenta la expansión de su mercado interno pero no llega a cubrir la masa de producción que tiene con lo cual sigue dependiendo, dependiendo, la palabra es la inmunidad, en relación a cómo el mundo demanda sus mercancías y la impedida de eso está motorizado por Estados Unidos y Europa. Con lo cual la idea de que puedan separarse por completo, ahora el tema es que no puedan separarse no quiere decir que no haya una tendencia a que como la crisis se resuelve es la base de una expansión de capital ficticio y de demanda interna, se busque aumentar la producción localmente y de eso de algún punto lleve a choques y esos choques esto los agudiza porque todos los paquetes enormes de estímulo van a tener como correlato que si no logro capitalizarlo nacionalmente se lo capitaliza a otros o sea, quién se va a paquear, que si China se queda con toda mi expansión del mercado que hice a través del estímulo financiero el resultado ya sea que mantenga una crisis de desocupación en Estados Unidos China logra expandirse. poniendo la mirada más si se quiere histórica el plan Marshall tiene como correlato que alguien capitaliza ese plan Marshall pero lo que pesan todos por igual mirando los de América del Sur bueno América del Sur queda afuera es decir Estados Unidos dice bueno vengo yo te doy todo este paquete pero yo me quedo con este mercado y vos quedas más legado esto digamos es un plan Marshall menos coordinado porque cada país hizo su gran paquete de estímulo pero bueno el que logre quedarse con esa capacidad de que no hay lugar para todos en esa capacidad de quedarse y eso va a llevar a una intensificación de las formas nacionales de tratar de decir bueno yo gasté esto es para mí no es para vos y eso va a ir llevando a choques como decía ya venían avanzando porque la forma de enfrentar la crisis ya era a través de esos paquetes si tengo déficit tengo esto bueno es centro porque tengo que tener yo mi capitalización de este de este gasto y para algunos países que tienen un mercado interno que tienen cierta dinámica interna va a tener lugar a que puedan tener cierta regulación y otros países no tienen lugar para eso China puede expandir algo sobre su base interna aparte del crédito va al consumo interno y demás pero tiene una masa de producción que está destinada al mercado mundial que no puede digamos de hecho en un punto no puede torpedear a Estados Unidos por ejemplo liquidando bonos de sus bonos del tesoro entonces uno ve que los bonos del tesoro aunque se enviaron un montón siguen estando sostenidos y no hay una digamos sacarse encima los bonos del tesoro de Estados Unidos lo cual haría que se desplome el dólar y el dólar no termina de desplomarse con toda esta crisis con lo cual hay todavía un intento de que esto no pase a una situación de enfrentamiento general porque no pueden separarse de todos hay conflictos que llevan intentos de separarse pero en la unidad no después lo que sí va a haber son cambios más de mediano plazo que ya empezamos a verlo que tienen que ver con todas las nuevas tecnologías la incorporación de robots y demás que lo que uno se empieza a preguntar es bueno hasta qué punto eso puede llevar a una menor digamos necesidad de manobra barata por lo menos en ciertas ramas de la producción y que por lo tanto digamos o y un abaratamiento de la fuerza de trabajo en los países digamos como Estados Unidos o Europa por la migración por la propia degradación de las condiciones laborales que puede hacer confluyen dos cosas tecnologías más baratas abaratamiento de la fuerza de trabajo en los países digamos de desarrollo más clásico países centrales y que entonces pueda haber algún tipo de relocalización a mediano plazo todavía no está digamos está en ciernes ¿en qué estás pensando? relocalización de dónde a dónde y procesos que antes hacían con manobra intensiva que estaban con robots y lo puedas hacer en tu propia entonces puedas una planta que de una capital de Estados Unidos que está en China vuelve a Estados Unidos porque lo hace con robots y Trump contento o no vuelve digamos se instala una planta una planta nueva digamos no sé pienso que aparece combinado o sea en producción digo es a mediano plazo y es algo que está incipiente lo que pasa es que como esta crisis es tan grande y va a tener una forma donde agudiza la forma nacional porque lo que aparece todo el mundo está hablando de esto del fin de la organización el fin del neoliberalismo en realidad no es el fin de la organización el fin del neoliberalismo sino que es una nueva forma es la potenciación de la forma que venía desarrollándose la unidad mundial no es una fase nueva pero si agudiza estas tendencias a cambios tecnológicos y a donde aparece que la unidad nacional parecía relegada ahora pasa a ser como el centro de toda la discusión porque todos los los paquetes de estímulos el paquete el control sobre la población incluso la forma ideológica que toma que se debe salvar no solo el nacionalismo sino hasta incluso el localismo como decir yo logré salverme del virus vos no mis camas para mí no para vos todo eso va autocentrando en formas que tienen que ver con esta forma de resolver la crisis y eso va a agudizarse en esto que venís planteando de la forma nacional porque por más que se ve una tendencia no es igual en todos los países pienso en Europa la forma nacional toma fuerza con el Brexit en Gran Bretaña pero Alemania no tiene ese mismo énfasis todavía está como con el esquema anterior por decirlo de alguna forma de seguir expandiendo sus capitales o la diferencia entre Estados Unidos y China aunque bueno ahí Estados Unidos parecería Trump expresa esa salida nacional y los demócratas y Biden ahora es la otra expresión y que son 50-50 hasta ahora hay que ver quién gana las elecciones pero como que son disputas puede tener que ver con las potencias digamos mayores o menores de los capitalismos en cada país el mayor énfasis o no que tiene esta respuesta nacional como hacia lo nacional sí o sea generalmente el nacionalismo es un tienes dos formas el nacionalismo como un nacionalismo defensivo y un nacionalismo digamos más expansivo yo no sé si un alemán es menos nacionalista que un Brexit digamos pero el alemán tiene su nacionalismo en decir bueno tengo la industria más potente del mundo sigo avanzando claro yo no me cierro yo me los como no me cierro pero digamos a Grecia le digo lo que tiene que hacer a todo el mundo eso está legitimado es decir no vamos a gastar otra plata en Grecia a Grecia que ajuste y lo acá sobre la alemana diciendo yo soy el banco central yo te presto vos haces lo que yo quiero me acuerdo encuestas en su momento donde mostraban ideológicamente como los alemanes estaban en contra del paquete de desabataje a los griegos porque eran sus impuestos destinados a los griegos con lo cual digamos la forma de base nacional en forma de articulación política y en forma ideológica no desaparece incluso en aquellos que son claro incluso ahora que mencionas esto de Alemania y Grecia el intento de independencia a Cataluña tenía parte del contenido era no financiemos con nuestra productividad al sur español y era integremos más fuerte a Alemania que somos más cercanos a los alemanes que a los del sur de España entonces digamos la forma de nacionalismo no son la negación de la integración a nivel mundial sino que son la forma particular que toman cierta región según el rol que vaya a jugar en esa integración o sea no es una dicotomía digamos liberalismo o integración europea versus de hecho Inglaterra tiene un contenido muy fuerte de nacionalismo en su Brexit pero al mismo tiempo es integriremos a Estados Unidos y digamos iba acompañado de una idea del tratado de libre comercio con Estados Unidos es decir cambiemos el eje de nuestra integración un desacople para otro acople digamos para otro acople de hecho todas las acusaciones son que esto que esto es un borilloso motorizando un acuerdo con Trump y la privatización del sistema de salud y demás que tiene que ver con sacarse encima ciertas trabas europeas para poder tener una mayor integración por otra vía con lo cual digamos no lo pondría como algo dicotómico y pensando dando el eje de la entrevista en términos del virus no es que el nacionalismo es la negación de la unidad mundial o una nueva forma de unidad mundial sino que está potenciando lo que ya veníamos viendo potenciando el uso de la base que va a llevar a un conflicto pero que en un punto está marcado por los términos de la integración entonces esto va a llevar a un conflicto de tipo quién se queda con el mercado de quién no es un momento incluso por el proceso productivo cuando uno ve las salidas de otras grandes crisis todavía tiene una escala de producción donde lo nacional o lo regional pueden viabilizar ciertas experiencias históricas hoy cualquiera que salga con una capacidad expandida de producción porque todo esto se cataliza efectivamente no vaya todo a bonos y algo tenga un correlato real de la productividad inmediatamente choca con las fronteras nacionales entonces digamos lo que aparece como el fin de la organización es simplemente un momento de aumento de la base nacional de productividad basado en cierta re si se quiere centralización de la producción a nivel nacional pero que inmediatamente su producción tiene una escala que supera esas fronteras nacionales a diferencia de lo que podía hacer en la década de 40-50 donde cierta escala de producción podía tener todos los renglones cubiertos a nivel nacional y podía de alguna manera limitar su comercio a pocas mercancías hoy eso es inviable entonces lo que aparezca hoy como momento de nacionalismo es necesariamente una forma posterior a una nueva expansión que va a llevar a un choque un choque por la vía comercial pero que va a tener formas políticas de choque también más agudas que las actuales bien ahí para enganchar con esto y volver al debate en torno a las respuestas a la pandemia del coronavirus y ya empezando a entrar en Latinoamérica como que una de las cosas que apareció como muy clara por lo menos al principio de la pandemia fue como esta hablábamos de la respuesta del sudeste asiático China y Corea del Sur como paradigma creo que Japón también puede entrar ahí en ese esquema y después como en el mundo occidental aparecían como las respuestas con más énfasis en la salud Francia Italia España y por otro lado las respuestas más liberales inicialmente la de Inglaterra con Bernie Johnson y luego Trump y en Sudamérica Bolsonaro como esta línea un poco más negacionista poniendo en segundo lugar la centralidad de contener la expansión del virus y más centralidad en su discurso por lo menos en sus términos en no apagar la economía ¿qué hay ahí? ¿por qué apareció como esa psicotomía tan clara y ¿cómo lo pensamos esto en función de lo que vos venías desarrollando sobre la unidad mundial del capitalismo y las particularidades de cada país? Sí, yo creo que bueno el caso de Estados Unidos creo que es como ahí responde por un lado digamos una fragmentación nacional muy grande y una fragmentación muchos Estados Unidos digamos muchos Estados Unidos y una forma de gobierno y de coordinación general que hace que California es una cosa completamente diferente de Texas y Nueva York sea algo y cada vez como es algo que tiene fronteras comunes tiene un movimiento común y tiene una unidad básicamente la forma de esa unidad es la descoordinación más exagerada entonces cierro un lugar pero no cierro el otro cierro tarde pero el presidente me dice que no hay que cerrar después me dice que sí después me dice que no y todo lleva a un caos que después de alguna manera se controla también hay que tener cuenta de esto es algo que se descontrola y todavía estamos empezando a discutir ya hace una oleada y no está resuelto el problema pero que hay algo de los países con mayor digamos homogeneidad en términos de capacidad de respuesta y aislarse tienen una facilidad para responder al virus que otros y en eso Estados Unidos tienen como todos los elementos para que eso se descontrole pero al mismo tiempo hay un control digo no es que se deja morir básicamente hubo cuarentenas hubo cierres digamos se cerró se asumieron las clases se asumieron sí como que los gobernadores asumieron ese rol el de Nueva York fue como el paradigmático y el mismo Trump es ambiguo porque por un lado te dice que no pero después te dice que sí dice que no somos Suecia pero entonces habilita o no habilita en Qatar lo mismo empieza con una política súper digamos negando todo y después a los dos días él mismo le agarra el virus y terminan cerrándose y terminan lo que pasa es que al hacerlo más tarde todo el virus se desarrolló y digamos los impactos son a nivel de de salud y de vidas son muy grandes bueno con mediaciones nacionales en términos de también los sistemas de salud previos qué tipo de respuestas se puede dar el tema de quién se va a atender quién no la fragmentación social bueno todo eso entra a jugar muy fuerte es decir a quién afecta el virus digamos la edad la cantidad de población más vulnerable o la existencia o no de agarrar el ultramiento masivo de gente o no bueno densidad de población va haciendo que todo esto sea muy difícil de analizar así rápido en su diferenciación pero si hay algo de esa respuesta en el caso de Estados Unidos o Inglaterra donde digamos y si uno piensa que los otros países son mejor la respuesta pero también fue tardía y fue descoordinada y se le fue a las manos Italia tiene una cantidad de muertos enorme España también Francia también y después logran coordinarlo y logran cerrar todo pero Italia hasta que cerró todo tardó un montón digamos más allá de que hubo intentos seguía la actividad del norte de Italia hasta muy avanzado el coronavirus y logran frenar hay que ver si lo logran frenar pero logran pararlo tardíamente todo el mundo dice que la respuesta alemana fue la más digamos coordinando las dos cosas pero hoy están en tasas de contagio bastante altas y con tensiones para volver a cerrar la economía también me parece que hay algo que efectivamente hay una diferencia en la forma en la cual se responde según esto estructuras políticas sistema de salud fragmentación social dentro del país entonces está claro que lo de Asia tiene una dinámica particular donde hay un control y una capacidad en el caso que toma muchos de Vietnam donde cerraron todo controlaron todo y casi no vivieron casos bueno Japón es una isla tiene capacidad de cerrar también sus fronteras y de controlar China es también un misterio porque bueno los números son gigantes por tres casos cerraron Beijing con lo cual todo el mundo dice que hay algo raro entonces también China es como algo cuánta capacidad real tienen de controlar todo aunque aparentemente pudieron aislar una zona en casi que es un país lo aislaron y lo aislaron del resto efectivamente cuando vamos a América del Sur el caso paradigmático es Brasil y uno puede hacer el contraste Brasil-Argentina y uno puede hacer el contraste Brasil-Argentina-Chile como si le damos como tres dinámicas la intermedia la más a favor de la cuarentena y la más abierta y también sería esquemático porque bueno lo que más marca yo creo que el primer punto que marca es hoy estamos en condiciones diferentes de desarrollo sociales por los grados de hacinamiento y los grados de digamos precariedad de la población para vincularse con el Estado es decir un paquete de ayuda fiscal no se canaliza igual en China en Corea que en América del Sur porque tenés una masa de población que vive informalmente que hace que digamos todos tienen un paquete de ayuda fiscal a la población desocupada y digamos informal pero los canales por los cuales llega son muy diferentes por lo cual quien se pueda quedar en cuarentena también va a ser muy diferente que nacida en Europa una vez que se decide la cuarentena algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos las formas son todas a través del capital privado la forma de coordinación son mucho más complejas que en donde hay una presencia estatal un vínculo directo con las personas para asignarles su reproducción si se quedan en cuarentena en el caso de Brasil tampoco es todo nada las cifras son espectaculares pero San Pablo se cierra Río se cierra un tiempo y esto no es algo digamos San Pablo son las automotrices las primeras en las que dicen que no vayan sus trabajadores a trabajar y son las que impulsan que se cierre y apoyan a un gobernador que era pro Bolsonaro a romper con Bolsonaro y pasa y casi todos los gobernadores terminan un tipo de cuarentena parecido a los Estados Unidos claro pero la propia descoordinación la situación de que las fronteras internas no pueden cerrarse que la orden es contradictoria un sector dice que hay que salir de otro sector que no el transporte público es mucho más precario y está mucho más menos centralizado va haciendo que el virus avance rapidísimo pero no es que no hay ninguna respuesta quizá la descoordinación es lo que les termina jugando en contra sí y después también lo otro que tengo en cuenta es que bueno Chile tiene algo similar ha puesto una idea más de una apertura inteligente y de manejarlo sin cerrar la economía y también tiene que cerrar todo porque se le va de las manos con la Comisión del Ministerio de Salud convirtiendo sobre las cifras en un contexto social donde también el vínculo es bueno que el mercado asigne menos presencia de la salud pública menos presencia de mecanismos de planes sociales y demás y termina en un salvataje similar con conflictos y agudizando la situación que ya venía desde octubre del año pasado con toda la rebelión interna entonces también está mediado por eso pero también el caso exitoso vamos a ponerlo exitoso entre comillas que es el caso argentino es decir un país de los más grandes de la región que logra de alguna manera la menor tasa en relación a incluso Perú, Colombia o viendo México o viendo otros países de la región de los más grandes sin embargo lo que estamos viendo ahora es que la tasa de contagios empieza a crecer muchísimo empezó a crecer con lo cual a pesar de una cuarentena muy estricta en la comparación al principio ahora ya muy relajada pero bueno también es ese punto así es una cuarentena muy estricta pero si las formas de relajar no tenés la capacidad de controlar como pueden tener digamos otros países y además sobre modelos con los cuales en Europa empezó a relajar pero Europa no tiene niveles de hacinamiento en su población y tiene niveles de entonces vos podés relajar con actividades de espacio público limitando el transporte público y de alguna manera controlás que los contagios no crezcan tan rápido entonces lo que sí vemos para la región es que en realidad no digo que vamos todos en el mismo sentido igual pero por caminos diferentes la cosa se va complicando también es decir no hay una solución fácil cerrás todo y ya está porque tenés condiciones propias de la región que tienen que ver con la informalidad hacinamiento que hacen que el sostenimiento del aislamiento del virus no sea lo mismo que hacerlo en Corea del Sur en China o en Vietnam o no sea lo mismo el tipo de vínculo que puedes establecer como estableces en Europa una vez pasada el momento donde se requiere de represivos hay uno de los autores que todo el mundo toma que es un apoyo que es el gatillo el martillo y la danza en estos momentos todo el mundo dice que el martillo se puede ya aplicar que fue lo que aplicó Argentina el martillo es la idea de bueno paramos todo rompemos la economía y después hacemos una danza en la cual es una nueva sociabilidad que permite que con distancia y demás la cosa funcione bien el tema es que esa metáfora para Europa puede ser buena para China puede ser buena para Corea del Sur puede ser buena o sea paramos todo y después coordinamos el problema es en lugares de hacinamiento y en lugares de informalidad esa coordinación se vuelve más difícil entonces puede haber mostrado efectivo el martillo en Argentina rompiste todo pero el tema es que después la coordinación posterior se está mostrando compleja porque siguen haciendo y de hecho van a estar anunciando supuestamente una vuelta a la cuarentena total estricta en breve como volver a ese punto pero bueno te va generando una quiebra de empresas quiebra de situaciones y demás en lo cual es evidente que la crisis es provocada por el virus y no por las medidas pero lo que aparece es la forma ideológica es decir unos quieren que sea bueno como siempre aparece esto que la crisis sea el mercado y el salve a ese quien pueda y otro es bueno que lo haga el Estado pero cuando hace el Estado parece que la crisis es producida por el Estado entonces en esta mirada exterior entre sociedad y Estado entre economía y Estado hay una tensión de nadie va a ser esa parte de la crisis es evidente que la crisis va a llegar porque aparte es mundial entonces incluso aunque supongamos que no sé usted en el caso de Uruguay manejen todo bien tengan todo perfecto y demás sí ¿a quién le vendés? ¿a quién le vendés? ¿quién va a ir de turismo ahí? ¿quién va? o sea si está todo parado menos plata para paraísos fiscales todo sí bueno ahí puede haber cosas raras en el medio en el medio puede pasarte que haya mucha plata para países fiscales porque hay mucha emisión puede pasarte que suman mucho los pesos de materias primas porque digamos o sea no va a ser lineal puedes tener situaciones desconexas países colapsando y otros que por alguna razón encontraran un nicho y parezca y va a ser atribuido a su política claro no va a ser atribuido a la humanidad va a ser atribuido a bueno si sube el precio de materias primas porque se produce una recuperación y el precio de materias primas se vuelve un ámbito de especulación y de crezca más que el resto podemos ya tener un veranito en América del Sur y va a ser presentado como Bolsonaro como vieron había que dejar todo abierto y Fernández diciendo vieron había que cerrar todo los dos van a atribuírselo a su política y no a que algo que no controlan y puede ser que Uruguay tenga ahora relaja cuestiones financieras todos los argentinos invertir en Uruguay porque le relajan los impuestos hay mucha emisión bono compran se mandan ahí tenés un pequeño auge y va a ser en apariencia resultado de eso digo la tendencia es una crisis muy grande lo que habría que tener en cuenta es que las crisis tienen sus propias dinámicas dentro de la crisis grande la cual puede parecer que algún país o alguna dinámica está yendo a contra de mano parece que se escapa de la crisis pero en realidad es la forma que está tomando la crisis coyunturalmente y que en corto plazo puede ser una situación de pequeña bonanza pero que como está desencadenada por un proceso más general de crisis termina nuevamente en una crisis más profunda y yo creo que lo que uno va a ver en Argentina es esto se está expandiendo el nivel de de crisis económica muy grande Brasil también con cosas raras fue el récord de exportaciones a China a principio de año tuvo que evaluar todo pero tuvo una balanza comercial de antebuena bueno tenés situaciones que van a hacer que no sea todo lineal al colapso es decir no hay que pensar esto como bueno esto es una carrera en la cual todo se desencadena hacia la caída porque hay situaciones intermedias que van a ir llevando lo cierto es que como sea la propia digamos lugar que juega América del Sur en la unidad mundial tipo de instalación que tiene basada en la exportación de materias primas con una gran expansión de población sobrante y con las condiciones de vida que eso engendra hace que las respuestas digamos más unificadas o menos unificadas terminen de alguna manera igual con un crecimiento de los casos muy fuertes en Argentina todavía está por verse el día es bajo digamos en relación a todos en la comparación iguales en comparación y hay chances de cerrar lo cierto es que han logrado aislar ya miseria con control de presión seguimos conversando con Juan Conblit estábamos recién hablando en torno a las particularidades de la crisis general y los efectos del COVID en América Latina y viendo por qué Argentina tenía las respuestas que tenía y qué diferencias podíamos encontrar con otros países de la región como Brasil Sí, bueno ahí hay que tener en cuenta bueno esto que decía antes si uno ve la región no tiene Venezuela como este caso paradigmático donde digamos el colapso es previo al al coronavirus en el sentido de lo que es realmente un colapso económico donde hay escasez de combustibles escasez de digamos dificultades con los alimentos la migración masiva la imagen que uno tiene de lo que se puede llegar a venir siempre aparece la amenaza de Venezuela incluso políticamente es el rol de no seamos Venezuela esto nos lleva a Venezuela bueno y en realidad responde una transformación más general de América del Sur en sus particularidades como está venimos hablando de que es muy importante para entender cómo va avanzando el virus y cómo va avanzando la crisis las particularidades en el lugar en la unidad mundial y en la edición de la unidad mundial de países pero de materias primas donde lo que sostenía ese movimiento si tomamos como ejemplos a Brasil Argentina Venezuela era que se combinaba con exportación de materias primas ingreso de una masa de renta a la tierra ingresos de ganancias extraordinarias en divisas pero que eran apropiadas localmente por capitales extranjeros y nacionales pero que operan con una muy baja productividad cuando uno mira Argentina Brasil y mira Venezuela existía un desarrollo de un capital industrial de un capital de servicios que apropiaba esa renta pero basándose en el mercado interno con proteccionismo con algún tipo de política digamos fiscal de subsidios que básicamente es el Mercosur ampliado como un mecanismo de barrera y donde el paso paradigmático son las automotrices si las automotrices uno ve condensado la característica de este cartel extranjero que llega un montón de plantas automotrices con baja escala tecnología que parece nueva cuando llega pero que en realidad son lo que va dejando de lado las casas centrales y que para poder operar necesitan del proteccionismo de vender los autos más caros de subsidios y eso articula un desarrollo de proveedores de todo un entramado de pequeños capitales y sostenidos sobre lo que se conoció en su momento como la sustitución de importaciones pero que en realidad continúa durante la fase actual sostener eso se fue haciendo cada vez más difícil porque la brecha de productividad es cada vez más grande y porque necesitas más masa de riesgo extraordinaria para sostener eso más renta o su contraparte que es digamos uno puede decir la deuda externa como renta futuro pero decir me endeudo porque lo voy a poder pagar en otro momento con renta pero que es digamos una manera renta futuro o sea me endeudo afuera con la promesa de que al momento voy a tener disponible la capacidad de pagar eso eso fue mostrando ya desde la década del 70 cada vez más difícil de sostener y muchos países fueron transformándose a una estructura más central en las materias primas y menos vinculada a un desarrollo industrial sino a cierta apertura comercial como Chile y todo el eje del pacífico Venezuela estaba en una situación intermedia muy integrado comercialmente con Estados Unidos pero seguía sosteniendo una industria siderúrgica y digamos automotriz que termina de colapsar en el último periodo en el ciclo final del chavismo y el periodo actual ya muestra sus límites y Brasil mantiene una estructura y Argentina también digamos los dos con el Mercosur y con cierta integración mantienen un peso del sector industrial relevante que implica toda una serie de articulación en términos de sindicatos de digamos del Estado de la reproducción de la fuerza de trabajo de educación de decir todo lo que aparecía como que no existía más con el boom de materias primas vuelve a aparecer como en realidad si existía existiendo claro o sea esto interpela la idea de que la ICI terminó en los 70 digamos claro o sea la idea de que el neoliberalismo barrió con todo sí achicó se achicó pero las estructuras generales se mantienen pero cuál es la diferencia sobre todo entre Argentina y Brasil para ver esto es que mientras en Brasil eso está concentrado digamos en el eje San Pablo Río y parte del sur y tiene una masa de población donde eso digamos se vincula de una manera diferente y mucho más fragmentado y donde los estados agrarios están mucho más fragmentados de los estados industriales y donde la población solante está mucho más concentrada en estados digamos del norte se fragmenta políticamente muchísimo más de hecho en las elecciones se muestra esa fragmentación muy fuerte y estadualmente se fragmenta muchísimo más en una respuesta donde no hay una posibilidad de una unidad coordinada entre dos elementos muy diferenciados una masa de población solante muy grande y una articulación en torno al sector exportador y al sector industrial donde el estado tiene algún tipo de presencia de hecho en el nordeste y en el norte de Brasil pega muy fuerte el coronavirus sí incluso con gobiernos relativos y con gobiernos que son del PT digamos que no son supuestamente los que están más a favor de la cuarentena y todo pero no pueden controlarlo no pueden pararlo a ver cuando digo presencia del estado no a todos hay presencia del estado pasa que la forma es diferente uno se trata de planes sociales y San Pablo intenta su cuarentena Río intenta su cuarentena pero el estado central no establece una política común en Argentina todo lo que veníamos viendo era la creciente fragmentación incluso también fragmentación política ahí se divide digamos entre Macri y Posse es casi 50-50 y bueno ahora fue un poquito más la diferencia pero hay una fragmentación muy fuerte regionalmente está muy fragmentado está muy marcado los centros económicos donde hay una actividad mayor votar digamos al macrismo los amarillos y los celestes digamos celestes sí está como mucho más fragmentado también está fragmentado pero el corazón del desarrollo industrial y de esa articulación entre municipios estado y digamos población sobre elante todavía muestra una homogeneidad mayor que Brasil donde el peso de las provincias más pobres es muy poco políticamente con lo cual se invita muy donde la reproducción está atada al estado con lo cual ahí el estado controla directamente el empleo y controla todo entonces se cierra el estado y se cierra todo a provincias más integradas económicamente como Córdoba Santa Fe muy articuladas en torno a una producción más o menos similar y donde la respuesta es más o menos similar entonces ya sea que gobierne un opositor o gobierne un oficialista hay una coordinación en intentar preservar algo si no es un sálvese quien pueda de hecho Fernández busca el consenso con todos los gobernadores sí aparte parece como Macri puede aparecer desde la oposición firmando una carta diciendo que la cuarentena es quitar libertades pero todos los gobernadores macristas sobre todo encarazando por el jefe de gobernación de los contagios tomar todas las políticas nacionales y si estamos en plena coordinación con lo nacional empiezan a aparecer choques pero si uno mira choques en serio son los que hay en Brasil y esto no son choques son los que hay en Estados Unidos esto es si, no, de más abrimos, no abrimos pero toda esa respuesta inicial que parece muy efectiva y que efectivamente logra frenar el avance lo frena no lo para y lo frena no lo para porque básicamente las condiciones no cambiaron sigue habiendo una masa de población que vive así nada sigue habiendo un sistema de salud descoordinado o sea hubo una amenaza de estatizar todo el sistema de salud como la cosa no avanzó se frenó pero empiezan a mostrarse cuestiones de descoordinación si te hacen un test en un lugar no te lo hacen en el otro te mandan a tu casa en un lugar en otro lugar no es decir hay como síntomas de que esa descoordinación empieza a tener en su lugar pero bueno se logra de alguna manera zonas que se aíslan zonas que no pero todo es muy endeble es decir en cuanto entra en una villa miseria se te disparan los casos y todo lo que parecías controlado un día se descontroló y el colapso económico va avanzando es decir las quiebras los despidos se prohibieron los despidos pero si había despidos todo el tiempo y hay un porcentaje de actividad informal muy grande y que no es actividad informal solo en las villas miserias o la población más empobrecida la actividad informal es lo característico de una parte muy importante de la población de clase obvia calificada y pequeños comerciantes o pequeños y profesionales es decir la idea de que la informalidad es un problema solo de pobres puesto así como muy esquemáticamente es algo que en este contexto hay que tener en cuenta que no es así y que eso lleva a toda una presión muy grande de todo un sector que los planes de salvaje estatal como mantener el empleo público como créditos y demás implican cierta formalidad y toda esa población no factura no tiene en Egipto los impuestos nunca pagó impuestos evade sistemáticamente para poner ejemplo nunca te van a dar un ticket en un restaurante toda la gastronomía vive de la evasión impositiva con lo cual poder acceder a créditos y acceder a cuestiones implica blanquearse impositivamente y muchos no quieren hacerlo porque les pondría en evidencia todo lo que viene haciendo hace años como un general con lo cual y eso implica digamos que todo un sector que no es digamos el que viene la milla miseria al cual ese se le entregó plata que de una población importante afuera pero un reparto muy grande de plata igualmente no alcanza hay mucho reparto de alimento directo a través de organizaciones a través del ejército a través de la iglesia está canalizando reparto de alimento directo pero hay toda una población que es digamos muy visible con una relevancia económica muy fuerte y que no puede sostener su cuarentena y eso va desencadenando que lo que también era en principio era como bueno el problema son los barrios donde se hace hay hacinamiento los aislamos medio que estilo gueto cerramos las puertas y no dejamos a alguien entrar y eso lo solucionamos se te empieza a desencadenar porque la gente digamos que vive en la ciudad en edificios y demás no hace nada sale igual y en su forma ideológica como es básicamente vivo de lo mío esto es una imposición del Estado hago lo que quiero entonces empieza a haber reuniones empieza a haber de todo y se te empieza digamos lo que era la legitimidad del Estado se empieza a perder y empiezan a aparecer movilizaciones y situaciones de choque y sobre todo donde se plantea que la cuarentena es autoritaria entonces me junto con amigos algunas sabes que se yo y como es algo que se desencadena muy rápido crece muy rápido y lo otro es que el mismo elemento que hizo la unidad que es este sostenimiento de una estructura económica industrial que permitía cierta todavía digamos lo que yo decía los resalvos de la ISI o la estructura industrial que mantiene que al principio son muy fuertes digamos diciendo frenemos todo también son fuertes ahora para abrir y de hecho la actividad laboral uno ve Google Mobility que es lo que uno ve en internet para ver el transporte público no crece tanto pero la actividad laboral crece un montón o sea a través de charters de contratar colectivos específicos y demás están haciendo la agenda de trabajar y están empezando a crecer mucho los contagios en lugares de trabajo porque por más que lo hagas el transporte público y frenes algo el transporte público el transporte público lo han logrado mantener bueno ahora lo han frenado más todavía si liberas la actividad laboral y tenés ahora por la ciudad de Buenos Aires solo bajó un 20% la actividad laboral en relación a lo que venía antes de la 40 si tienes en cuenta que tenés mucho empleo público no tenés escuelas abiertas si quitas el empleo público y quitas las escuelas prácticamente toda la actividad privada está moviéndose no a través del transporte público porque los subtes y los colectivos circulan con muchas restricciones pero digamos con un movimiento de diferente forma que te va a hacer que todo eso se desencadene buenísimo Juan si te parece vamos redondeando por acá y nada podemos quedar para una futura conversación quizás ya para entrar más en el plano de pensar escenarios futuros y hay todo un eje a la discusión de lo problemático hacia adelante la política general pero bueno la charlamos después y la seguimos perfecto que los niños ahora están más aquí la cuarentena complica la actividad política y las charlas también bueno muchas gracias Juan y volvemos a conversar gracias